Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, mucho tráfico, ¿verdad? Un poquito. Demasiado tráfico, qué barbaridad. Y bueno, va a iniciar la cuaresma y nosotros iniciamos con un postre rico y sabroso, que es la capirotada, ¿verdad, mi muñeca? Así es. Que esa capirotada es tradicional ya de los mexicanos, ¿no? Pues sí, imagínate, desde las abuelitas. Uy, yo me acuerdo de mi bisabuelita, la abuelita. Te traje algo. ¿Qué me trajiste? Para que lo veas. Era de mi abuela. Platillos de vigilia. Miren, observen esto. Lo voy a pasar a la cámara para que lo vean. Está bien viejito este libro, pero qué bárbara. Y ahí tienen recetas de capirotada. A ver, aquí tiene la receta de la capirotada. Hasta el final vas a poder ver. Ay, huevos rellenos de atún. Estos platillos de vigilia son 100% de vigilia. Aquí está la capirotada. Capirotada de pambolillo. ¿Cómo hacerla? Hay una capirotada. Ay, chongos de vigilia. Esa es la capirotada de pico. Esta es la capirotada de pico. No le llamaban capirotada. Le llamaban chongos de vigilia. Mira, qué barbaridad. Mira nada más. Cóctel de ostiones. Cóctel de camarones. No, hombre. Esto es una reliquia totalmente. ¿Cuántos años tiene este libro? Mira, yo casi estoy segura que no. Edición mil novecientos cuarenta y siete. Mil novecientos cuarenta y siete. La edición. Saquen inmediatamente cuántos años tiene este libro. Mil novecientos cuarenta y siete. Ismael. Yo creo que debe ser ochenta años. Este, menos dos mil veintitrés. A ver, sáquenme cuántas, cuántos años tiene. A ver, quién me dice rápidamente cuántos años tiene este libro de vigilia. Qué barbaridad. Bueno, vámonos setenta y seis años. Pero es la edición. O sea, ya tenía como varias ediciones. Ay, qué bonito. Esto es una reliquia. Hay que sacarle copias. Y tengo varios. ¿Tienes varios? Tienes de mi abuelita. Ay, qué bonita la abuelita. Mira nada más. Tengo uno. Está así grosso. Y trae todas las comidas más representativas de cada estado de la república. Fíjate, dice. Saber cocinar es base de economía. Academia Velázquez de León. Todas las recetas de este libro están experimentadas y garantizadas por la academia. Repostería y decorado. No. Apartado postal. Esto es de la ciudad de México. Qué bonito. Pues vámonos. Vámonos. Qué bonito. Qué bonito. Vamos haciendo la capirotada. Que la capirotada. Tenemos capirotada de bolillo y capirotada de picón. Pero la tradicional es la de bolillo. La de bolillo. Así es. Bueno, pues vámonos con la receta. Vamos a empezar con. Ya sabemos todos que los bolillos deben de ser fríos mejor. Es mejor. Entre más días tengan mejor. Entre más días tengan es mejor. Absorben menos manteca. Porque se van a freír en manteca. Perfecto. Vamos a necesitar mínimo seis bolillos. Partidos en rebanadas. Bolillo salado. Bolillo. Puede ser salado. Salado o flayman. Yo pienso que del otro no salado. Más bien del flayman. Flayman. Y lo vamos a cortar en rebanadas no tan delgadas. ¿De acuerdo? Van a ser mínimo veinticuatro rebanadas de seis bolillos. Lo que les va a salir. O pueden usar pan baguette también. El baguette de alguna manera es un poco más delgado. Pero funciona igual. Perfecto. Vamos a necesitar dos piloncillos grandes de estos conos enormes. O pueden ser medio kilo del chico. De los cubitos chiquitos. Vamos a necesitar una pieza de jitomate. Media cebolla. Dos rajas de canela. Vamos a necesitar unas tres o cuatro clavos. Y unas tres o cuatro pimientas. Y medio litro de agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el agua a hervir. Y en esa agua vamos a colocar los conos de piloncillo. El jitomate partido así en cuatro. La cebolla y las rajas de canela junto con los clavos y las pimientas. Vamos a dejar que se haga la miel. Una vez hecha esta miel. La vamos a colar. Mientras esa miel se hace. Mientras la colamos. Vamos a estar friendo el bolillo en la manteca que sea necesario. Por favor, si no quieren usar manteca no hay problema. No este. Pueden usar aceite, no hay problema. O incluso pueden usar de estos bolillos que ya venden deshidratados. Para que no usen tanto aceite. Para que no usen tanta grasa. O sea, entre más este tiempo tenga el bolillo y más deshidratado, menos absorbe la manteca. La manteca. Así es. Esa si no me la sabía. Así es. Porque se dora más rápido. Una vez que ya tengamos dorados nuestros bolillos, vamos a comenzar a hacer la preparación. En el molde, en la base, vamos a colocar papel aluminio y dos o tres tortillas. Estas tortillas son para que el pan no se pegue a nuestra base. Una vez que tengamos esto, vamos a colocar una capa de bolillo y la vamos a bañar perfectamente bien de miel. Luego vamos a colocar queso añejo desmoronado y pasas al gusto. Hay quienes pueden poner arándanos, hay quienes ponen almendras, nueces también. Es válido y sabe muy rico. Luego otra capa de pan. La bañamos perfectamente de miel y otra vez queso, pasas y si le van a poner almendras o nueces. Y así sucesivamente hasta terminar en queso y pasas. La vamos a hornear. Hay que recordar que esto ya está literalmente cocinado. Lo único que vamos a hacer es hornearlo durante unos 15, 20 minutos a lo mucho para que se gratine un poquito el queso. El queso es añejo o cotija, pero no gratina. ¿Qué va a pasar? Que lo único que va a pasar es que se va a poner en una consistencia así como chiclosita muy rica. Y una vez que esté doradita nuestra capirotada en el horno, la vamos a retirar. Yo casi siempre les pido que la dejen reposar un momentito antes de servirla. Para que el caramelo que les servimos se asciende un poco, porque acuérdense que en el horno hierve. Y si ustedes sirven la capirotada recién, hay que, pues, quema. El caramelo quema, el almíbar quema, para que tengan cuidado. Y, pues, disfruten su capirotada, que es para mí la tradicional y la más rica, la que más me gusta a mí. Muy sabrosa, ¿no? O sea, realmente las capirotadas son riquísimas. A mí me encanta, me encanta la capirotada, porque realmente, este, tienen un sabor buenísimo. Y el queso, ¡ay, buenísimo! Que el queso debe de ser añejo, hay que recordar que es cotija o añejo. Por eso la capirotada es muy mexicana, no lleva quesos extranjeros. Exactamente. Y les queremos decir que la capirotada, la capirotada, nació totalmente como un postre de la Semana Santa. La capirotada, les queremos mencionar que tiene orígenes españoles, ¿sí? En la Roma Antigua, pues, tenía antecedentes remotos, pero era muy diferente la capirotada, hasta la hacían con... No sé si recuerdas... Con caldo de pollo. Las torrejas. Ándale, las torrejas. Bueno, es su familiar cercano de la capirotada. Consistía en trozos de pan bañados en vinagre con agua, con capas de hígado de pollo, queso, alcaparras y pepinos. En Italia. Esas son versiones diferentes. Diferentes, ajá. ¿Qué significa la capirotada en lengua indígena? Les vamos a decir, el nombre dado proviene de capirote sombrero que llevaban las gentes rústicas que de él se alimentaban. Eso es bien importante saberlo, sobre todo. La capirotada se creó en el año de 1477, que eso es muy importante, con rebanadas de pan tostado, remojados con caldo de pollo y de carnero también. Pero nosotros, en la tradición mexicana, la convertimos en capirotada dulce. ¿Verdad? Ay, bien sabrosa. Muy riquísima. ¿Cuánto nos sale esta capirotada? Yo creo que, ¿qué te costará? Unos 100 pesitos a lo mucho. Y eso, pues sí son bastantes porciones. Porque el bolillo está caro. Seis a ocho porciones. Ya está, creo que a ocho o dieciocho pesos, depende del tamaño. Bueno, depende de dónde lo compras. Sí, también. Y aparte también, hay que irnos a estas panaderías tradicionales, que ya son antiguas. Déjenme decirles que por lo regular no van caro, pero ellas ya tienen el bolillo preparado para nosotros. Porque ellas ya lo tienen frío y lo van rebanando, ya saben que viene la temporada y lo venden en bolsa ya listo para usar. Vamos padrísimo, vámonos, vamos a comprar el bolillo ya rebanado, ya listo, porque hay unos que lo tuestan, ¿no? Sí. O sea, lo doran totalmente, lo sacan y así lo venden. Y ellos así ya saben que ya lo tienen ahí tostadito y listo, ya no es para que tú lo uses. Perfecto. ¿Dónde te encontramos, Mari? Estoy en, bueno, pueden llamarme al 3313367137. Pueden mandarme un WhatsApp y les mando con mucho gusto la receta. Muy bien. O también en las redes sociales estoy como Chef Mari con Y Salas y ahí pueden encontrarme, pueden encontrar un blog de recetas mío en Google. Si goclean Chef Mari con Y Salas y van a encontrar un blog de recetas donde van a encontrar estas recetas. Ándale, muy bien, perfecto. Y para los eventos, cursos, todo con Mari Salas. Así es, manden un WhatsApp y ahí les cotizo. Listo y preparado. Gracias, Mari, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Felicidades, gracias por esta riquísima receta de la capirotada. Seguimos con más recetas de cuaresma, ¿qué te parece? Sí.